¿Qué es el caso de la solidaridad con Cuba? En la cooperación para el desarrollo y en la ayuda material al pueblo cubano en el sector de la salud. Medicuba Europa es una red de organizaciones que está en diversos lugares de Europa. Yo ahora mismo recuerdo que en Italia tiene una potencia importante en alianza con la Asociación Nacional Italia-Cuba, pero también en otros lugares. Y ahí está Medicuba Suiza, que vamos a decir que es un poco como el corazón o el inicio de esta red europea. Bueno, todo lo que no haya dicho sobre Medicuba Europa nos lo puedes explicar tú, porque yo considero que es una de las experiencias con mayor futuro. No solamente con mayor pasado y experiencia, sino con mayor futuro para la solidaridad unitaria. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y también por la invitación que se ha hecho a Medicuba Europa a asistir aquí a este encuentro. Como ha dicho bien, es como una red, una plataforma, donde lo que pretendemos es que todas las organizaciones que hayan que sean solidarios con Cuba tengan oportunidad de contribuir a proyectos de mayor impacto, particularmente en el tema de salud. La pandemia fue fundada en el periodo especial, en principio para proveer materias primas para la industria farmacéutica. Jugó un papel muy importante durante la COVID, tanto apoyando el desarrollo de una vacuna, como la campaña para las jeringas a nivel europeo, que permitió contribuir decisivamente a que la vacunación se pudiera realizar en tiempo récord. Y ahora, en esta situación muy complicada para el país, nos estamos proyectando para intensificar el trabajo en alguna de las prioridades que establezca Cuba para mantener el carácter extraordinario del sistema de salud, que consideramos no solo es importante para la población cubana, sino también es un faro de luz para todo el sur global de que el derecho a la salud para la población es posible. Vamos a coger un poco la última frase que has dicho, la última explicación. Cuba tiene un gran sistema de salud dentro del sur global y, sin embargo, si hay uno de los mensajes en los que se incide desde las redes sociales enemigas del proceso cubano y del pueblo cubano, es en que es un desastre, de que la salud pública no funciona o que los problemas de salud en Cuba o los problemas del sistema de salud, que los hay y grandes, son culpa del propio sistema de salud. ¿A esto qué responderías? Yo creo que hay varias facetas ahí, ¿no? O sea, primero, Cuba fue el único país del sur global que fue capaz de desarrollar vacunas propias y vencer la pandemia por medios propios, sí, con un esfuerzo tremendo, ¿no? Luego, Cuba sufre los embates del bloqueo desde hace 65 años y eso ha hecho de que realmente es una situación muy complicada, pero también siempre depende del punto de partida que tú tengas, ¿no? Claro que la gente resiente que puede haber una desmejora de los servicios, que hay escasez, eso nadie lo duda. Lo que pasa es que es consecuencia de una agresión externa, no es por un programa neoliberal, no es por falta de sensibilidad, sino es consecuencia de una política que realmente es criminal, ¿no? Entonces lo que tratamos es contribuir modestamente dentro de nuestras posibilidades a que el sistema pueda seguir funcionando y poco a poco recuperándose en la medida en que el país también se recupere, porque no es solo el sector salud el que sufre, ¿no? Tenemos una afectación bastante generalizada. Vamos a pasar a los proyectos concretos que tiene Medicuba Europa. Hay uno que es ahora urgente y emblemático. Hay una campaña para enviar marcapasos a Cuba, porque habéis identificado que es algo a lo que se puede atacar a través de una colecta de dinero y además lo habéis cuantificado, cuánto cuesta cada marcapasos, hay un objetivo claro. Explícanos esto. Es correcto, cuando estuvimos en abril con el profesor Cavalli, en el Ministerio de Salud nos plantearon esto como una urgente necesidad y decidimos de lanzar una campaña para recaudar fondos para poder enviar marcapasos. Ya se pudo mandar un primer lote, ahora en octubre esperamos mandar un segundo lote y la meta es completar mil marcapasos entre este y el año que viene. La llamamos Una Mano del Corazón. La hacemos juntos con una organización de los Estados Unidos y en realidad ha tenido un eco muy, muy positivo. Incluso me atrevería a decir que a lo mejor logremos sobrepasar esa cantidad, lo cual es un complemento importante a las compras que pueda realizar el propio sistema cubano y que permite que ya no hayan pacientes que tengan que estar en el hospital, como alguien hoy testificó, que están a la espera de un marcapaso y no pueden ir a su casa y que hasta pueden perder la vida en estos momentos de espera. Hemos tenido una excelente colaboración en esto con las autoridades de salud. Hay una información muy clara a dónde van los diferentes dispositivos y que son aplicados inmediatamente. Así que eso, un dispositivo sencillo tiene un valor de 550 euros, uno bicameral vale más o menos mil euros. Es algo que la gente se puede proponer y es una, creo que una gran obra que tiene un alto impacto también en Cuba. Otro proyecto interesante es el de producción de heparina sódica. Me gustaría que nos lo explicara. Sí, mira, la heparina es un medicamento esencial para la medicina moderna. Sin heparina no hay cirugías porque es un anticoagulante. Durante la COVID fue de gran importancia. Mediocuba Europa invirtió tres cuartos de millones de euros para este medicamento, para mandarlo. Pero después lo que hicimos con la empresa AICA de Biocuba Pharma fue acompañar un proceso de validación de que ellos mismos lo pueden producir ahí. O sea, convertir la materia prima en las dosis que son aplicadas. ¿Cuál es la ventaja de esto? El precio está a la mitad de si lo compras afuera. Entonces ya tenemos las aprobaciones de las autoridades sanitarias competentes cubanas y lo que se está haciendo ahora es importar un primer lote de materia prima para producir 80.000 dosis y queremos hacer lo mismo el año que viene. Esto es una modesta contribución a lo que es el consumo interno, pero la idea es demostrarle a las autoridades que con los 4, 5, 6 millones de dólares que ellos gastan ahora anualmente en este medicamento, pueden ahorrar una parte y pueden incluso aumentar la cantidad disponible haciéndolo localmente. Y una tercera iniciativa que estáis llevando a cabo en este campo de la cooperación al desarrollo es el de la colocación de placas solares o de electrificación solar de centros de salud. Me gustaría que nos explicaras esto. Sí, es en instituciones de salud y fue realmente a raíz de la dramática situación energética, retomando también lo que plantean las prioridades del país para la cooperación, que es el uso de energías renovables. Entonces hemos identificado algunos proyectos donde vamos a aplicar esto y quizás lo que más me impactó es que cuando fuimos a Cuba y empezamos a la gente conocida, le empezamos a hablar de esto, era uno de los momentos que le brillaban los ojos, dijeron, eso necesitamos. Entonces hay un proyecto, esperamos de aquí a febrero haber concluido un proyecto piloto en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. La instalación la hace una brigada voluntaria del Centro de Inmunología Molecular, donde además se va a instalar el primer parqueo solar de Cuba, o sea, un techo encima del parqueo, que además va a reflejar que todos los techos ya de este centro están llenos de paneles solares, pero nadie los ve. Y finalmente en el Instituto Finlay de Vacunas se instalarán 300 kilowatt-pick, que ya es una cantidad considerable entre el año que viene, esperamos concluirlo el año que viene. Y la meta para 2026 es un megawatt de energía por la vida. Un megawatt de energía por la vida, marcapasos para resistir también el bloqueo de Estados Unidos contra el derecho a la salud del pueblo cubano. Y bueno, pues con estos mensajes de esperanza, de solidaridad, de acción constructiva desde el movimiento de solidaridad coordinado en Europa, nos despedimos, despedimos esta entrevista con Beat Smith, representante de Medicuba Europa. Te agradecemos tus palabras. Gracias a ustedes y mucha suerte.